...y ando a eso al no querer llegar a un acuerdo. Simplemente cédeme la presidencia y punto. Eso no es un acuerdo, es un chantaje. Tómalo como quieras. Pero eso perjudicaría a nuestra madre. Su honra quedaría expuesta públicamente. No creo que a mi madre le importe mucho su honra cuando anda exhibiéndose con su amante de mi edad en lugares públicos. ¡Qué están! ¡No! ¡Alecánzalo! ¡Alecánzalo! ¡No! 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 ¡